¿Qué tal banda de Track 9? Estamos en un sabías que más y en esta ocasión les vamos a hablar de un poquito más de rock ellos son Falling in Reverse esta banda súper súper controversial el vocalista fue arrestado por homicidio y tuvieron que tener una variante de integrantes las letras súper controvertidas también pero vamos a escuchar un poco más de la historia y ahorita regresamos Falling in Reverse es una banda estadounidense de post-hardcore formada a finales del año 2008 en Las Vegas, Nevada en sus comienzos se llamó From Behind These Walls debido al reciente entonces arresto del vocalista Ronnie Radke debido a la detención de este por el no cumplimiento de su libertad condicional la banda no había podido producir un disco y solo se basaban en sencillos como Listen Up una canción que originalmente Ronnie escribió estando en la banda Escape the Fate y The Depter ambas canciones pueden escucharse en el MySpace del propio Ronnie y en el de su banda ahora llamada Falling in Reverse por sus problemas de derecho de autor su álbum debut The Drugging Me Is You fue lanzado a mediados del 2011 y ha tenido un gran recibimiento del público siendo su primer sencillo Rise by Wolf en el número uno en el iTunes Rock Chart por dos semanas por su parte en el 2008 Ronnie Radke estuvo involucrado en un asesinato acusado de casi delito de homicidio en Las Vegas que resultó en el asesinato de un joven de 18 años de edad Michael Cook llevando a Radke a dos años de prisión por violación de la libertad condicional a su salida en el 2010 la banda entró al estudio grabando su primer álbum el álbum recibió críticas mixtas vendió 18 mil copias en su primera semana y se posicionó en el puesto número 19 en el conteo del Billboard 200 todas las canciones del álbum fueron escritas y compuestas por Ronnie durante su estancia en la cárcel antes de esto declaró creo que todos los días durante los días y días cercanos en que la gente quería oírme yo diseccioné mi viejo álbum y leí todas las cartas de los fans y los motivos por los que amaba mi banda y porque se escuchaba a la misma escribí sobre eso pero de diferentes maneras en marzo del 2014 Radke anunció que la banda había comenzado a grabar su tercer álbum en una entrevista para MTV declaró que el próximo álbum no sería nada parecido a la canción Alone ya que no tiene raps en todo el álbum en cambio afirmó que es más pesado y contendrá más gritos moviendo su pasión por el rap en su carrera en solitario Radke explicó a otra entrevista que el tercer álbum sería como una secuela para el álbum Dying is your lastest fashion de The Escape the Fate y está dirigido a ser nostálgico a personas que eran fans de la banda desde entonces Bueno pues ya escucharon un poco más y ya conocieron un poco más de Falling in Reverse estos chicos súper controversiales y que el último material Coming Home fue lanzado en este año 2017 pero desde entonces no se ha escuchado más información de si van a sacar más material, si van a seguir trabajando juntos o qué va a pasar con esta banda, con los integrantes con todo el rollo tan trágico y tan negro que maneja esta banda es muy diferente la vida personal con la vida laboral porque en sus trabajos siempre han salido destacando han llegado a todas las listas de chart en los primeros puestos así que no se dejen de llevar por toda esta influencia pero si les gusta, recomiéndenlo, comentenlo ahí en las redes sociales este fue el sabías que con Falling in Reverse